De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, y en pleno me temero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que no se importa, será porque te amo Con un amor que vale, que te hace que creas En el recuerdo de mí Con un amor que vale, que te hace que creas En el recuerdo de mí Digo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y verás que